Jefferson Forfán destacó la unión de Alianza Lima y dijo, este es un trabajo de grupo. Alianza Lima tuvo un brillante cierre en la etapa regular de la Liga 1, logrando ganar el torneo closura y, por ser uno de los mejores del acumulado, acceder directo a la final por el título nacional. El gran paso rumbo al campeonato se dio su domingo, como el triunfo por 2-0 ante ADT y Jefferson Forfán se refirió al buen presente de los blanqueazules. Estoy muy contento, muy feliz. Este es un trabajo de grupo, que es muy unido y que ha demostrado en todo el año una performance muy buena. Así que estamos felices por lo que se está viendo ahora. Fueron las primeras palabras de la foquita en entrevista para el gol Perú. En este sentido, Forfán destacó que cualidades del cantelísimo fueron claves para ganar el closura. La unión del grupo, la humildad, empujar todo para el mismo lado. Recordemos que Alianza Lima tuvo una pequeña racha negativa de resultados, pero aprovechó el tropiezo de Sporting Cristal para volver a la punta. Precisamente, la remontada en la tabla llegó de la mano de Guillermo Sáenz, quien asumió el cargo de técnico en reemplazo de Carlos Veltos y Forfán, resaltó la labor que ha realizado. Chicho ha sido muy importante en estos momentos, porque es un entrenador que lo da todo. Vive el partido de la misma manera que nosotros, con mucha intensidad. Celebra como si fuera un jugador más. Agregó la foquita respecto al DT que libera el banquillo blanqueazule. Nos estamos viendo en una próxima edición, crack. Jefferson Forfán destacó la unión de Alianza Lima y dijo, este es un trabajo de grupo. Alianza Lima tuvo un brillante cierre en la etapa regular de la Liga 1, logrando ganar el torneo clausura y, por ser uno de los mejores del acumulado, acceder directo a la final por el título nacional. El gran paso rumbo al campeonato se dio este domingo, con el triunfo por 2 a 0 ante ADT y Jefferson Forfán, se refirió al buen presente de los blanqueazules. Estoy muy contento, muy feliz. Este es un trabajo de grupo, que es muy unido y que ha demostrado en todo el año una performance muy buena. Así que estamos felices por lo que se está viendo ahora. Fueron las primeras palabras de la foquita en entrevista para el gol Perú. En este sentido, Forfán destacó que las cualidades del plantelísimo fueron claves para ganar el clausura. La unión del grupo, la humildad, empujar todos para el mismo lado. Recordemos que Alianza Lima tuvo una pequeña racha negativa de resultados, pero aprovechó el tropiezo de Sporting Cristal para volver a la punta. Precisamente, la remontada en la tabla llegó de la mano de Guillermo Sáenz, quien asumió el cargo de técnico en reemplazo de Carlos Veltos y Forfán, resaltó la labor que ha realizado. Chicho ha sido muy importante en estos momentos, porque es un entrenador que lo da todo. Vive el partido de la misma manera que nosotros, con mucha intensidad. Celebra como si fuera un jugador más. Agregó la foquita respecto al DT que libera el banquillo blanqueazul. Nos estamos viendo en una próxima edición, crack. Jefferson Forfán destacó la unión de Alianza Lima y dijo, este es un trabajo del grupo. Alianza Lima tuvo un brillante cierre en la etapa regular de la Liga 1, logrando ganar el torneo clausura y, por ser uno de los mejores del acumulado, acceder directo a la final por el título nacional. El gran paso rumbo al campeonato se dio a este domingo, cuando el triunfo por 2 a 0 ante ADT y Jefferson Forfán se refirió al buen presente de los blanqueazules. Estoy muy contento, muy feliz. Este es un trabajo del grupo, que es muy unido y que ha demostrado en todo el año una performance muy buena. Así que estamos felices por lo que se está viendo ahora. Fueron las primeras palabras de la foquita en entrevista a Paragol Perú. En este sentido, Forfán destacó que cualidades del plantelísimo fueron claves para ganar el clausura. La unión del grupo, la humildad, empujar todos para el mismo lado. Recordemos que Alianza Lima tuvo una pequeña racha negativa de resultados, pero aprovechó el tropiezo de Sporting Cristal para volver a la punta. Precisamente, la remontada en la tabla llegó de la mano de Guillermo Sal, quien asumió el cargo de técnico en reemplazo de Carlos Juntos y Farfán, resaltó la labor que ha realizado. Chicho ha sido muy importante en estos momentos, porque es un entrenador que lo da todo. Vive el partido de la misma manera que nosotros, con mucha intensidad, celebra como si fuera un jugador más. Agregó la foquita respecto al DT que libera el banquillo blanquiazul. Nos estamos viendo en una próxima edición, crack. Jefferson Forfán destacó la unión de Alianza Lima y dijo, este es un trabajo del grupo. Alianza Lima tuvo un brillante cierre en la etapa regular de la Liga 1, logrando ganar el torneo clausura y, por ser uno de los mejores del acumulado, acceder directo a la final por el título nacional. El gran paso rumbo al campeonato se dio este domingo. Al triunfo por 2 a 0 ante ADT y Jefferson Forfán, se refirió al buen presente de los blanquiazulis. Estoy muy contento, muy feliz. Este es un trabajo del grupo, que es muy unido y que ha demostrado en todo el año una performance muy buena. Así que estamos felices por lo que se está viendo ahora. Fueron las primeras palabras de la foquita en entrevista para el gol perú. En este sentido, Forfán destacó que cualidades del cantelísimo fueron claves para ganar el clausura. La unión del grupo, la humildad, empujar todos para el mismo lado. Recordemos que Alianza Lima tuvo una pequeña racha negativa de resultados, pero aprovechó el tropiezo de Sporting Tristral para volver a la punta. Precisamente, la remontada en la tabla llegó de la mano de Guillermo Sáenz, quien asumió el cargo de técnico en reemplazo de Carlos Runtos y Farfán, resaltó la labor que ha realizado. Chicho ha sido muy importante en estos momentos, porque es un entrenador que lo da todo. Vive el partido de la misma manera que nosotros, con mucha intensidad. Celebra como si fuera un jugador más. Agregó la foquita respecto al DT que libera el banquillo blanquiazul. Nos estamos viendo una próxima edición, crack. Jefferson Forfán destacó la unión de Alianza Lima y dijo, este es un trabajo del grupo. Alianza Lima tuvo un brillante cierre en la etapa regular de la Liga 1, logrando ganar el torneo clausura y, por ser uno de los mejores del acumulado, acceder directo a la final por el título nacional. El gran paso rumbo al campeonato se dio este domingo, con el triunfo por 2-0 ante ADT y Jefferson Forfán, se refirió al buen presente de los blanquiazules. Estoy muy contento, muy feliz. Este es un trabajo del grupo, que es muy unido y que ha demostrado en todo el año una performance muy buena. Así que estamos felices por lo que se está viendo ahora. Fueron las primeras palabras de la foquita en entrevista para el gol Perú. En este sentido, Forfán destacó que las cualidades del cantelismo fueron claves para ganar el clausura. La unión del grupo, la humildad, empujar todos para el mismo lado. Recordemos que Alianza Lima tuvo una pequeña racha negativa de resultados, pero aprovechó el tropiezo de Sporting Cristal para volver a la punta. Precisamente, la remontada en la tabla llegó de la mano de Guillermo Sal, quien asumió el cargo de técnico en reemplazo de carlos juntos y Forfán resaltó la labor que ha realizado. Chicho ha sido muy importante en estos momentos, porque es un entrenador que lo da todo. Vive el partido de la misma manera que nosotros, con mucha intensidad. Celebra como si fuera un jugador más. Agregó la foquita respecto al DT que libera el banquillo blanquiazul. Nos estamos viendo una próxima edición, crack. Jefferson Forfán destacó la unión de Alianza Lima y dijo, este es un trabajo del grupo. Alianza Lima tuvo un brillante cierre en la etapa regular de la Liga 1, logrando ganar el torneo clausura y, por ser uno de los mejores del acumulado, acceder directo a la final por el título nacional. El gran paso rumbo al campeonato se debió a este domingo, cuando el triunfo por 2-0 ante ADT y Jefferson Forfán se refirió al buen presidente de los blanquiazules. Estoy muy contento, muy feliz. Este es un trabajo del grupo, que es muy unido y que ha demostrado en todo el año una performance muy buena. Así que estamos felices por lo que se está viendo ahora. Fueron las primeras palabras de la foquita en entrevista para el gol Perú. En este sentido, Forfán destacó que cualidades del cantelísimo fueron claves para ganar el clausura. La unión del grupo, la humildad, empujar todo para el mismo lado. Recordemos que Arias Alima tuvo una pequeña racha negativa de resultados, pero aprovechó el tropiezo de Sporting Cristal para volver a la punta. Precisamente, la remontada en la tabla llegó de la mano de Guillermo Sal, quien asumió el cargo de técnico en reemplazo de Carlos Lutos y Forfán, resaltó la labor que ha realizado. Chicho ha sido muy importante en estos momentos, porque es un entrenador que lo da todo. Vive el partido de la misma manera que nosotros, con mucha intensidad, celebra como si fuera un jugador más. Agregó la foquita respecto al DT que libera el banquillo blanquiazul. Nos estamos viendo en una próxima edición, crack.